A ti señora engalanada, llena la vida tienes, si supieras, si supieras, que no pienso escribir nada. Y sin embargo escribo, pocas letras que no te dicen nada, quisiera escribirte en verso, acompañándote de flores, llenarte de muchos colores. Que tiene el universo, ay señora, de cuarenta y tantas rosas, sabes hacer muchas cosas, que la juventud te dejó. No envidias al tiempo, señora, porque lo has vivido, a pesar que lo has sufrido. Continúas, cual árbol en pie, como le haces tú, para tener tanta virtud. Por eso, grande señora, admiro maravillas de su fe. Siéntese conmigo, tomemos un café y platiquemos de la vida. Del amor, oh, yo no sé, que yo aprendo poco, señora, pero mucho aprenderé de usted. La charla se desarrolló oportuna, el tiempo se fue consumiendo, muriéndose la tarde y apareció la luna. Y no era hora de seguir comiendo, sublime noche, donde brilló la estrella, iluminando el cielo, dejará su estela. Y encontró el amor, su alma gemela, feliz el encuentro, ha sido con ella. Se despidieron, con gracia y melodía, un gusto encontrarle a usted, dialogarnos del amor otro día. Si no permite así su merced, claro que sí, yo le enseñaré su segunda fantasía. Le aseguro, vida mía, que del amor aprenderá usted.